Qué lindo está el sol. Yel, ¿en qué momento? ¿Partió de allá también o no? Sí, sí. No me acuerdo de lo visto. Ah, sí, sí. Yel, ¿por qué perdió altura? Porque si no había la chiquita. Ah, la de él. Si no había la chiquita, vea que... Nosotros porque estamos pesados. No, gracias por decir nosotros. No, no. Así me siento menos. Pero en todo caso... No, 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 no. Me da miedo decirme abajo al otro lado. No, estuvo perfecto. Porque si estamos aterrizados, esto es un pedo. Es rápido. Sí. Eso que le jalé todos los trins al parapente. No, además tenía ganas de venir a la orilla del mar. Y no había venido porque salgo a caminar en Miraflores solamente. Y en los tours de las dos plantas. De los buses de dos plantas. Así que tú. Por día hicimos el tour de la playa. Sí, además. Está todo incluido. Sí. 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 Hemos aterrizado en un pequeño pedazo de pasto, y eso fue por no ponerme abierta estos días. Igual estuvo sublime. Ahora los tienen chalecos salvavidas para volar, porque uno, 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 un globo se ahogó. Un globo aerostático se fueron, ahora piensan que todos, hasta los taxistas van a llevar chalecos salvavidas. Yo decía, si dejaron. Ay, es un salvavidas, casi de avión. Portátil, sí, es como de avión. Es como de avión. Ay, tiene su regia funda. ¿Y ahora alcanzas a hacer otro vuelo de la gente que estaba? No, solamente volé para ti. Ay, qué dulzura. Porque nadie seguro que te iba a sacar a volar. Si no te volaba yo, no te sacaba nadie. Sí, yo me imagino. Porque cuando pregunté, me dijeron 130 kilos. Yo dije, ah, me sobra. Pero igual era, es un bastante 92. No, hay dos. No, y recién tengo. Ay, qué bonito lo que hay allí. La costa verde. ¿Ah? ¿Eso también viene así como...? Se va abajo. Se va abajo. Se va abajo. Y ustedes se dan cuenta el tiro. Se va abajo, ¿tú crees? Se va abajo. 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 ¿Todo este equipo? Lo anel, la cámara. ¿Ya tienes calculado cuánto pesa? Sí, todo está calculado. Yo me di a... Yo estaba sintiendo que nos estábamos yendo aquí y que... No, así... Lo per... Como el Titanic. Ya sabía que... Ya sabía que me hundía. Hoy día compré unas poleras para mis nietos. Que dicen el Titanic, algo así. Y salen dos. Ay, pues la está haciendo. O está volando con un niño. Pero qué más emocionante. Pero tú sabes que en un...